Una serie de micro sismos se han percibido este jueves en la Ciudad de México. El primero ocurrió a las 0 horas con 39 minutos. Fue de magnitud 2.5 y el epicentro se localizó en la Alcaldía Miguel Hidalgo. En la madrugada, el Servicio Sismológico Nacional reportó otros cuatro en la misma alcaldía, con una magnitud entre 1 y 2. Uno más ocurrió a las 10 de la mañana con 26 minutos, pero con epicentro en la Alcaldía Benito Juárez. La magnitud fue de 2.4. Estábamos en el segundo piso y se sintió como gravitación. De inmediato se desalojaron edificios. Revisamos el edificio y ya podemos ingresar. Aunque a las 11.41 se sintió otro sismo con magnitud 2.2 en la misma alcaldía. Y otro más, nueve minutos después con magnitud 1.5, pero ahora con epicentro en Álvaro Obregón. Según expertos del Servicio Sismológico Nacional, esos movimientos son parte de un enjambre que está activo desde el año pasado. La Ciudad de México está ubicada en el eje volcánico transmexicano y en todo este eje volcánico transmexicano ocurren estas secuencias de sismos en varias regiones. Por si fuera poco, a la una de la tarde con tres minutos ocurrió un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad Altamirano, Guerrero. La alerta sísmica sí se activó en Acapulco, Chilpancingo, Morelia y Cuernavaca, pero no se activó en la Ciudad de México, porque la energía y la distancia no lo ameritaron. El umbral de emitir la alerta, si no me equivoco, está en 5.5, de tal manera, pero hay una incertidumbre alta en la determinación rápida de la magnitud. Fue un fenómeno independiente del enjambre, que a las 2 de la tarde con 31 minutos y casi a las 8 de la noche provocó dos sismos más, con magnitudes de 1.4 y 1.7 respectivamente. Y de nueva cuenta, el epicentro se ubicó en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Itzel García Briones, Fuerza Informativa Azteca.